En Battlefield 3, la mayor parte de la comunidad en la que me incluyó jugaba mucho con la M16A3, siendo esta odiada pero querida al mismo tiempo. En Battlefield 4 teníamos por ejemplo la AEK971, de igual forma esta se colocaba en todos los comentarios de la comunidad diciendo que deberían nerfear o realizar cambios. Si se dan cuenta en las dos entregas teníamos nuestra arma preferida en la cual muchos de nosotros pues no estábamos de acuerdo o queríamos que existan cambios. Si hablamos de armas de Battlefield 1 rápidamente podemos nombrar a varias que resaltan unas de otras, por poner ejemplos como la Helldrygel, la automático de asalto, las de escopetas y otras que seguramente tú lo estás jugando, tú lo estás utilizando en estos momentos. Hace unos meses veníamos diciendo en el canal que pronto llegará un nuevo balance de armas para el juego y puedo decirles chicos que finalmente esto va a suceder. El 20 de diciembre se dio a conocer el nuevo balance que pretenden implementar al juego de cara a lo que será el 2018. ¿Y para qué es este balance? ¿Por qué quieren implementar? Principalmente lo hacen por el tema del modo competitivo. Y después está el aspecto de la comunidad, es decir, todos los comentarios que se hacen en los distintos foros. Para muestra un botón. Toda la comunidad se quejó del excesivo abuso del deslizamiento en el juego pidiendo hasta que lo quiten. Finalmente pues DICE dio luz verde en esto y al día de hoy pues esto está totalmente modificado. Pero por supuesto no lo han quitado porque eso jamás sucedería. La comunidad en consola, y esto sería el segundo ejemplo, pedía que quiten el autoapuntado. Porque en muchas de las armas esto no hacía más que ayudar a aquellas personas a realizar bajas fáciles con cualquier arma. Y sobre todo con los rifles de francotirador. Al día de hoy esto ya está modificado. Se le redujo el autoapuntado, pero no lo quitaron. Finalmente tenemos un cambio mucho más grande que se nos viene a futuro. Y es el balance que añadirán a las armas en todas las clases. Los desarrolladores lo han dividido por clases dando a conocer un resumen cuáles serán estos cambios que desde luego les pasaré a explicar. Primero que nada pues vamos a ir al primer punto. La clase de asalto versus la clase de médico. Mayormente no hay muchos cambios. El médico sigue siendo superior en distancias largas, medias y cortas. Si bien es cierto las armas de asalto van a aumentar su daño. Teniendo como resultado que el automático y escopetas a cortas distancias superen significativamente las armas de la clase de médico. Ya que su tiempo de muerte es más elevado. La clase de asalto versus la clase de apoyo. La mayor diferencia aquí es que las armas de soporte serán más lentas para alcanzar el objetivo o enemigo a cortas distancias. Lo que se traduce a que el que lleve las armas de apoyo deberá tener puntos extra de habilidad. Por así decirlo si quieren matar al enemigo. Dándole puntos a favor a la clase de asalto. Eso sí, a distancias más largas las armas de apoyo seguirán siendo superiores a la clase de asalto. Seguimos con la clase de asalto versus la clase de francotirador. Esto permanece básicamente sin cambios. Estas clases ya saben que son extremos opuestos y aquí va a depender mucho de la distancia que tengas frente a tu enemigo. Es decir, si estás de francotirador dependerá mucho de la distancia donde está ubicado tu enemigo si es que va con la clase de asalto. Y viceversa. La clase de médico versus la clase de apoyo. Estas dos clases están por igual en cuanto a su tiempo de muerte. Con los cambios que pretenden hacer es probable que el que va con apoyo mate al médico mucho más antes. Obviamente esto lo estamos viendo en el papel. Pero pues del papel a la práctica existe ya lo que es el factor habilidad. Que ya dependerá de ti para que puedas matar o no a tu enemigo dentro del campo de batalla. Pero todo esto a cortas distancias. ¿Qué es lo que pasa a largas? Pues ya saben que la clase de médico va a mejorar muchísimo. La clase de médico versus la clase de francotirador. Esto de igual manera siguen siendo los médicos una clase en la que va a llevar más peligro para aquellos que van como francotiradores a largas distancias. Pero en general no hay cambios. Así como la clase de apoyo versus los francotiradores. Ahora, pasamos a las escopetas. Un aspecto que no cae muy bien ya que las escopetas son odiadas por muchos, queridas por pocos. Pues aquí los cambios más importantes es que las escopetas ya no van a matar más allá de lo debido. Es decir, existirá kills solo y únicamente en un rango de distancia determinado. Porque a veces sucedía que inesperadamente te mataban de una distancia poco usual. El disparo con las escopetas desde el 2018 pues será más uniforme. Es decir, no existirá una mayor dispersión entre disparo y disparo. Ya que a cortas distancias las escopetas son fulminantes. Haciendo de esta manera que donde dispares vaya exactamente la bala. Todos estos cambios ya están implementándose en el CTE. Lo único que falta es que nosotros lo probemos y opinemos sobre estas modificaciones. Si me animas, pues puedes dejar aquí en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. Más adelante pues estaremos haciendo una revisión por cada arma si es el caso. Ya que como saben se va a modificar el daño en cada una de las clases, en cada una de las armas. Siendo este pues que podamos notar cuáles son estos cambios. La verdad pues va a matar mucho más rápido que lo que hoy por hoy es Battlefield 1. Y seguramente pues se va a notar el cambio. Así que chicos, gracias por el apoyo de siempre. No se olviden de reventar ese like y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!